Para legalizar la eutanasia en nuestro país fue presentado por el Colorado OPE Pasquet y ya fue aprobado hace más de un año en la Cámara de Diputados. En la actualidad el tema está siendo analizado en la Comisión de Salud del Senado que allí se recibió justamente la semana pasada la Ministra de Salud, Karina Rando, quien sostuvo que la eutanasia no se necesita y que hay leyes en el Uruguay para asegurar una muerte digna y sin dolor. Para profundizar entonces en este tema recibimos ahora a Florencia Salgueiro, ella pertenece a la organización Empatía U y que busca sumar apoyos para el proyecto de la eutanasia. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. ¿Cómo valorás o qué análisis hacés de esta postura y esta frase particular que presentó justamente la Ministra de que hay leyes en Uruguay para asegurar una muerte digna y sin dolor? A mí me parece que está muy desconectada de la realidad porque si bien existe la ley de voluntad anticipada, ahora existe una ley de cuidados paliativos, eso no es suficiente para los pacientes. Y en su intervención la Ministra habla de los médicos, habla del Ministerio de Salud, pero se olvida hablar de los pacientes. Y la verdad es que desde Empatía Uruguay nosotros hemos visto muchos testimonios, muchos casos de personas que incluso con los mejores cuidados paliativos del mundo sienten que eso no es suficiente y que hay cosas que no pueden ser aliviadas a través de eso. Entonces decir que no es necesaria, a mí me parece un poco eso, una falta de respeto a las personas y a sus familias. Tenés contacto permanente, vamos a contar un poco la situación porque mucha gente quizás no lo sabe. Tu papá murió pidiendo la eutanasia que nunca se le pudo dar, ¿correcto? Y después de ese momento es que vos te embarcás en toda esta lucha de alguna forma para que esta ley se apruebe. Sí, mi padre tuvo esclerosis lateral amiotrófica, llamada ELA también, que es una enfermedad neurodegenerativa, incurable, sin ningún tipo de esperanza de recuperarse de eso. Y era una enfermedad que en mi familia ya la conocíamos porque de eso también se murió mi abuelo y mi tío. Entonces la ELA lo que va haciendo es haciendo que las neuronas motoras, las que le dan la orden a los músculos de moverse, vayan dejando de funcionar. Así que de a poco y sin ninguna esperanza vas perdiendo las capacidades de caminar, levantar un vaso de agua, hablar y finalmente respirar. Y a todo esto mi padre tuvo los mejores cuidados disponibles. La verdad es que tuvo mucho acompañamiento y nunca se bajó los brazos, digamos, hasta el último momento porque él quería vivir y él quería incluso curarse, aunque sabía que eso no era una posibilidad, no quería dejar de lado la esperanza. Pero bueno, la enfermedad va avanzando. La esperanza de vida para la mayor parte de las personas con ELA es de 2 a 5 años. Y cuando fue avanzando y ya no podía vestirse solo, no podía comer solo, no podía hacer casi nada y empezó a tener dificultades para respirar, ahí es donde se empezó a complicar. Y mi padre tuvo, la verdad es que yo estoy muy agradecida con los cuidados paliativos que tuvo mi padre porque venían casi todos los días a casa, nos enseñaron, nos acompañaron a la familia también, una atención súper integral y súper cercana de venir a casa y mi padre los apreciaba mucho a los médicos que tuvo. Pero lo que pasa es que la enfermedad fue más fuerte y en un momento lo que empezó a pasar es que todas las noches sentía ahogos porque el diafragma que hace entrar aire a tus pulmones va dejando de hacer su trabajo, incluso con un respirador sentía esa falta de aire y esos ahogos que ni con rescates de morfina que le dábamos mi hermana y yo se podían solucionar. Y cuando eso empezó a ser varias veces por noche, un día, ya llevaba tres años de enfermedad, nos sentó en el living de casa, mi familia nos dijo, bueno, hasta acá llegué, la vida que yo tenía para vivir ya la viví y sé que lo que viene de acá para adelante es cada vez peor porque ya lo vi con mi hermano, ya lo vi con mi padre, no quiero esas semanas de vida que me quedan, vamos a hablar con los de cuidados paliativos a ver qué se puede hacer. Y nada, los de cuidados paliativos le dijeron, no, usted por ahora todavía tiene síntomas que si le subimos las dosis de morfina o capaz que los podemos controlar y vamos hasta que no tenga un síntoma que no podamos controlar, nosotros no lo podemos sedar. Y mi padre dijo, bueno, pero yo no quiero atravesar todos esos síntomas, no quiero sufrir más, déjeme ir. Y le dijeron, bueno, eso en Uruguay es ilegal, no lo podemos ayudar a acercar su muerte. Y mi padre dijo, bueno, entonces me están dejando solo, me están diciendo que yo tengo que sufrir y me están diciendo que la única decisión que puedo tomar por mí mismo es dejar de tomar y dejar de comer agua, dejar de tomar agua, porque si yo pudiese levantar un cuchillo yo no les estaría pidiendo ayuda, pero no puedo porque tenía todas las manos atrofiadas. Y la verdad que que la ministra diga que la muerte de mi padre con todo lo que tuvo fue una muerte digna, a mí me parece totalmente desconectado con lo que vivimos y con lo que él pidió. Que de hecho, la esclusión lateral metrófica, además lo terrible es que tu mente se mantiene. Entonces mi padre, por ejemplo, miraba las noticias, llegó a ver la ley que presentó Ope Pasquet seis días antes de que él se muriese y dijo, ojalá esto sea ley, ojalá esto sea apoyado por todo el sistema político para otros, para mí no va a llegar. ¿Cuántos días pasaron, semanas o meses, no sé, entre esa reunión, ese pedido a sus médicos y que finalmente falleció? Como un mes y medio, porque fue en febrero que él nos planteó esto y en el 19 de marzo de 2020 que falleció. Hay como una falsa oposición igual, ¿no? Entre lo que son los cuidados paliativos y la opción de la eutanasia presentándose como dos caminos o dos salidas que están contrapuestos, pero en realidad pueden ser complementarios o simplemente dos opciones que el usuario o el paciente puede elegir en su ejercicio de la libertad. Totalmente. Si están aniquilando una de esas. Desde Empatía Uruguay esa es la posición que tenemos y la verdad es que a mí me da la impresión de que alguna gente se confunde con eso porque piensa, bueno, si hubiese cuidados paliativos no habría eutanasia. Y el caso es como el de mi padre. ¿Pueden convivir los dos? Sí, de que los cuidados paliativos son súper útiles y son buenísimos y te cambian la vida, te cambian ese proceso porque la verdad es esa. Ahora, ¿son omnipotentes? ¿Pueden aliviar todos los dolores? ¿Pueden para todas las personas dar una muerte digna? Y no, hay casos que no, hay casos que no. Hay casos que el dolor de la persona psicológico, espiritual o el dolor físico también puede ser, no puede ser aliviado de una manera aceptable. Y escuchar a los pacientes que dicen eso es algo que hoy en día no se está haciendo. Entonces te dicen, bueno, si hubiese cuidados paliativos no habría eutanasia. Si bien, por ejemplo, en Bélgica que existe eutanasia hace 20 años, más del 80% de los pacientes que soliciten la eutanasia pasaron antes por cuidados paliativos. Esto es, ¿todo el mundo tiene que tener acceso a cuidados paliativos? Sí, definitivamente. Y quedan cosas por hacer, sí. Sobre todo en presupuesto y en llegar al interior y en cuidados paliativos pediátricos. Ahora, ¿con eso solucionaríamos la muerte digna? No, y se puede avanzar en ambas cosas al mismo tiempo, no hay por qué elegir una o la otra. ¿No se lo excluyen? No, para nada. En tu caso, seguramente todos los legisladores que están trabajando, tu caso, el de tu papá en realidad, seguramente lo conocen, pero ¿estás teniendo algún diálogo con ellos? ¿Te han convocado las comisiones que están tratando este tema? Sí, nosotros ya fuimos a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes dos veces, porque el proceso que hizo la Cámara de Diputados en eso fue como muy metódico y de ofrecer muchas reuniones para escuchar a grupos distintos. Y nosotros también, desde Empatía, hemos ido a buscar a los legisladores también, a los senadores ahora, para preguntarles por qué es que esto está demorando tanto, qué les falta para probarlo, cuáles son las dudas que tienen, porque así como la falsa oposición entre cuidados paliativos y eutanasia, hay muchos otros mitos que andan en la vuelta. Y bueno, hemos encontrado buena recepción mayormente. Lo que falta es un poco de urgencia, ese sentido de urgencia que tenemos nosotros conociendo casos de personas que hoy en día están en esa situación, que bueno, obviamente no van a ir a hacerle un piquete, no van a ir a hacer pintadas en el Palacio Legislativo. Y entonces es como que es más fácil ignorarlas de alguna manera. Y eso es lo que nosotros tratamos de que no pase. Claro, lo que decís sobre eso es fuerte. O sea, muchas personas en estos años que ha estado la ley siendo estudiada en el Parlamento, seguramente atravesaron la situación que estuvo atravesando tu padre. Por eso es parte de la urgencia y por lo pronto es lo que planteaba el diputado Pesquete, es bueno, si no hay apoyos en esta legislatura, por lo menos que se vote y saldar la discusión, aunque implique esperar a la próxima legislatura, pero dar la discusión que es lo que no está ocurriendo en este momento. El proyecto, recordemos, fue presentado en marzo del 2020, o sea, al inicio de la legislatura. Sí, y sobre todo una de las cosas que más nos frustra es que desde el 7 de octubre de 2022 hasta ahora, los avances son prácticamente cero. Recién la semana pasada la Comisión de Salud recibió por primera vez a alguien por este tema. Pero hay una intención de demorarlo que para nosotros es muy clara, que si esto no sale de esa Comisión de Salud no puede pasar al plenario, y en el plenario estarían los votos. Eso es lo más terrible, que entre los votos del Frente Amplio y algunos del Partido Colorado y del Partido Nacional están los votos para que esta ley salga. Pero cuatro senadores de la Comisión de Salud están trancando que esto se trate y si no se trata no puede pasar a ese plenario. Entonces hay todo tipo de maniobras para evitar que esa reunión, esa comisión se reúna y para decir, bueno, vamos a recibir a todas las delegaciones de nuevo en vez de leer lo que dijeron, porque, por ejemplo, empatía, qué va a decir de distinto en el Senado de lo que dijimos en diputados. Para algo están las actas gráficas, ¿no? Pero esas son parte de las triquiñuelas que hacen para que no salga de esa comisión y no se vote. ¿Y por qué creés que, vos lo calificaste como una falta de respeto a lo que había dicho la Ministra de Salud Pública, pero por qué creés que no se da la discusión con esa parte que ustedes ponen arriba de la mesa de que hay enfermedades, el caso de Lela es el que ha sido más discutido, donde los cuidados paliativos no pueden solucionar todo lo que ocasiona la enfermedad? Yo creo que una parte es humana de muchos médicos que les encantaría poder aliviar al 100% de los casos, ¿no? Que querrían tener ese poder y es muy difícil para ellos aceptar que no, que hay cosas que están más allá de lo que ellos querrían o de los mejores tratamientos o los mejores medicamentos, hay cosas que están un poco más allá. Y después creo que también hay como una cuestión paternalista que a mí personalmente me saca de quicio, que es, bueno, yo sé mejor que el enfermo, qué es lo que el enfermo quiere, ¿no? Entonces si mi padre decía, quiero morirme, no quiero que me ceden, quiero morirme, ah, no, no, en realidad lo que estás queriendo decir es que estás sufriendo y que querés dejar de sufrir. Y cuando mi padre, que tenía 57 años y que estaba más lúcido que todos nosotros juntos, te decía, me quiero morir. Entonces hay una cuestión ahí de ver al enfermo terminal como un objeto sobre el cual podemos volcar nuestra caridad en vez de verlo como un sujeto que puede tener sus propias opiniones, sus propios valores y que pueden estar en desacuerdo de lo que el médico cree o puede estar en desacuerdo incluso de lo que la familia quiere. Pero lo que importa es volver a darle el poder a esa persona que es la protagonista de alguna manera. Además siempre estamos hablando, por lo menos por lo que plantea la ley redactada entre Ope Pasquet y el Frente Amplio, que es de personas con todas sus capacidades, ¿no? Sí, personas... Ni siquiera es que otro pueda decidir por una persona sin capacidades, sino que es la propia persona la que tiene... Es que sí, ese es como uno de los miedos que tiene mucha gente, que dice, bueno, capaz que la familia o el médico... No, el foco de la ley está en que la persona mayor de edad, que esté psíquicamente apta y que su situación sea realmente excepcional, o sea que realmente la esperanza de curarse no esté y la esperanza de aliviarse ya haya sido agotada. En ese caso, y con muchos controles de médicos, por lo menos dos médicos y con un periodo de reflexión y con dos testigos y con un control posterior del Ministerio de Salud Pública, que si cualquier de estos procedimientos no se cumple, lo manda a Fiscalía, porque sería un homicidio o una asistencia al suicidio. Bueno, en ese caso, súper específico, es que las personas podrían decidir por sí mismas. Pero ahí el foco está en que la persona, la persona como mi padre, que es una persona adulta y psíquicamente apta, esto no quiere decir ni una persona que está en coma, ni una persona que tiene algún tipo de demencia, ni una persona que tiene problemas de salud mental que impiden considerar realmente si su opinión está siendo libre, reflexionada y sin presiones. Porque es justamente eso lo que la ley busca y para eso ponen todas las garantías que se discutieron durante tanto tiempo para llegar a un equilibrio que permita eso. Muy bien, Florencia Salgueiro, integrante de la organización Empatía UBI, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias.